Llegamos a diciembre, último mes del año 2023. Un año que para muchos ha estado lleno de muchas situaciones. Algunos éxitos, algunos insabores, algunos fracasos, algunas decepciones. Pero igual, la vida continúa, la vida sigue. Y tenemos que echarle ganas al año 2024 que está a la vuelta de la esquina. Así que lo único que te puedo decir, lo único que te puedo aconsejar, es que te sacudes el polvo, te limpias las manos y sigas adelante. Sigas adelante en esta vida como el guerrero, guerrera que eres. Luchando día a día por salir adelante. Eso es lo que te puede aconsejar tu amigo Guanaco 503.